Bien señores, vamos a concluir con el programa ya, pero antes queremos hacer algunos comentarios con respeto a los temas que son calientes del momento. Uno de ellos se trata del pollo, de lo que hemos estado hablando aquí y vamos a hacer eso un poquito más reducido porque los mismos invitados nos ayudaron a establecer una serie de cosas o a recordar, porque yo creo que aquí hay muchas decisiones que las circunstancias han puesto a que se resuelvan, que necesitan algunas canas de vez en cuando, porque a veces no es porque la gente de cierta edad se quieran convertir en la cámara de los flores. No se trata de eso, lo que se trata es de que las canas a veces han vivido cosas que los pelos con su color natural no la han vivido y entonces eso ayuda a que esa experiencia que no es que la sabiduría viene de la ciencia ni del tiempo, sino que la sabiduría es la sabiduría y el sentido común es el que le indica a uno que es lo que hay que hacer. Ha estado bastante en la palestra pública el tema de la policía con respecto a la violencia y a veces uno escucha a la gente hablando como si nosotros como sociedad hubiéramos creado otra cosa que no fuera cosechar, hubiéramos sembrado otra cosa que no sea cosechar lo que estamos cosechando. El presidente recientemente expresó que hay una cosita que se llama Google que le dice lo de la violencia y nosotros coincidimos con esa expresión del presidente en el sentido de que los datos están ahí. Muchas veces a uno le da hasta pena ver un jefe de policía porque pareciera como si los derechos humanos solamente están exentos los militares de los civiles, de la sociedad civil. Y a uno le da mucha pena ver a un jefe de policía que no puede mentir sobre la base de lo que realmente pasa porque está todo contado en estadística, tiene su departamento de estadística, la policía, pero los otros organismos también, la sociedad civil, participación ciudadana, todo el mundo tiene sus récords de las cosas que pasan en el país. Y a veces la percepción está por encima de la realidad y eso es un pecado, no lo puede decir porque lo ridiculizan de una manera tal que incluso le faltan el respeto a la autoridad porque dependiendo primero de la cobertura que tenga, porque depende de donde sucede, no es lo mismo cuando se cae un avión pequeño en una montaña para los fines de la rapidez de la noticia y del conocimiento que cuando hay un atraco frente a un colmado. Entonces, pareciera como si el gobierno tenía en algún país guardado todos estos delincuentes que están ejerciendo la violencia ahora y los trajo. No, lo importo, la gente no, una parte de la gente, porque aquí la gente también está juzgando un poco a la ignorancia del pueblo y ya no es tan así como antes, la gente piensa más que lo que uno se imagina. Entonces, si nosotros dejamos que se construyera a través de las últimas décadas una policía que cobraba para que dejaran operar el crimen, ¿cuál es la mercancía que se compraba con el dinero en los barrios y en los campos del país? La mercancía que se compraba con ese dinero era la impunidad. Es decir, yo te pago 300 mil, eso llegó a salir aquí en los medios de comunicación, 300 mil semanal para que tú me dejes operar mis puntos de droga. A veces sucedían crímenes porque una banda de un grupo de narcos de un lado y otra de otro se fajaban a tiro y se mataban, pero pareciera como si eso no había sucedido nunca en el país y las consecuencias son estas que estamos cobrando ahora. Yo digo, no es para que la gente no proteste ni no pida que se corrijan la violencia porque sería un absurdo de mi parte decir eso, pero para que también entiendan que hay gente que no aprendió a la violencia ayer, ni antes de ayer, ni este año, ni el que pasó. Hay gente que viene ejerciendo eso y no hay por qué dudar que corrientes de personas económicas dentro del crimen organizado o, por qué no decirlo, dentro de la política, porque yo conozco legisladores y gente que ha tenido cargo hasta de, ¿cómo se llama?, de regidores en pequeños predios que todo el mundo sabe cómo pudieron conseguir el dinero para llegar a esas posiciones. Quiere decir que una sociedad que haya mudado esos pasos en las últimas décadas no tiene por qué extrañarse de lo que pase hoy, pero tampoco tiene por qué arrepentirse de seguir hacia adelante con conseguir un cuerpo que realmente les responda a los intereses de lo que quiere la ciudadanía con respecto al control. Y yo voy a citar, y por eso comencé hablando de las canas, un mecanismo que se puede perfectamente implementar de nuevo porque aquí en este país, en los barrios marginados, quedan gente seria. Aquí en este país, en los campos más remotos, quedan personas que todo el mundo sabe que son serios y que su familia tiene crianza. En los barrios de clase media todo el mundo conoce, porque aquí todos nos conocemos. Y en el pasado, incluso en la dictadura, ya no 30 años atrás, sino 50 y 60, cuando iban a ingresar gente a la policía le llamaban enganche. Fulano se enganchó a la policía. Entonces le avisaban a los hacendados y agricultores de la zona rural, principalmente, porque además era un trabajo que no le agradaba mucho a la gente de la ciudad porque, tú sabes, pueblita, como dicen en el interior. Y a la gente más seria de cada comunidad, iba el comandante del ejército, el comandante de la policía, de quien se tratara que fuera el enganche, a decirle, a pedirle y hasta a rogarle que le recomendara a dos o tres personas porque había enganche y él tenía la responsabilidad de mandarlo a la capital para que lo evaluaran. Y un hacendado, una persona clase media, un productor pequeño y mediano de un campo, ¿se iba a atrever a recomendar a un delincuente? No. Exhibía como un éxito. Cuando ese joven venía aquí a la capital, que no volvía a su campo hasta que no le asignaban el revolver para dejar la fotografía en la casa de los parientes y amigos, cuando le asignaban sus revolver, entonces era, eso era seis meses, ocho meses, un año después, que él volvía, llegaba con sus regalías pascuales y sus regalos y ese tipo de cosas. Y esa era la policía que teníamos que ya murió casi toda, por razones de tiempo, pero esa era la gente que manejaba la delincuencia. Y siempre ha habido delincuentes, en el mercado amanecía una cantidad de policía por sectores sectorizados para que no se robaran las cosas de los camiones. Y entonces, en ese tiempo, yo digo esto porque se está hablando de comisiones de policía y a veces no veo gente con algo de experiencia práctica, gente de edad, mayores que yo, no me estoy sugiriendo, gente de edad, que puedan decir cómo se hacían y se tomen algunas de esas experiencias para que mejoremos ese cuerpo que es el que nos va a regir mañana. Así como vamos a Estados Unidos en las patrullas que tiran, que hacen ejercicio de tiro diario durante un periodo, diario, al retorno de las horas que trabajan. Y entonces, juntamos lo moderno con lo que se adapta a nuestro país, con las experiencias buenas que tenemos para que logremos disminuir esta delincuencia. Y, lógicamente, hay algo de eso que también hay una actitud negativa en parte de la sociedad. Es, primero, que todos los familiares de militares y policías entienden que los derechos humanos nada más son para los civiles. Yo no he escuchado a un señor que siempre sale rápido cuando hay un crimen, ahí hablar, a cumplir con su deber hablando de los derechos humanos. Pienso yo que será cumpliendo con su deber. Nunca lo he oído defendiendo a un policía pobre, infeliz, que sale por ahí porque se tiene la creencia de que a la policía hay que borrarla porque no sirve ninguno y no es así. Ellos pueden estar influenciados la totalidad, el 100%, por los temas que han visto, pero no son los que actúan. Nunca, nunca en mayoría ni lo será. Aquí la mayoría de la gente quisiera y quiere, pero si usted no le deja brecha, si usted... Por eso el presidente, de las primeras cosas que prometió hoy comenzó a hacer es mejorar los ingresos a la gente. Porque donde usted ve tres compañeros que se van con los bolsillos llenos de cuartos para su casa y usted con déficit económico, no tiene que ser un ladrón patológico para robar o un macutero patológico para macutear. Queríamos decir eso, si eso sirve de algún aporte a la mente de la gente, de la sociedad y de las comisiones que están trabajando en eso, que es un compromiso que nosotros tenemos como sociedad, igual que el gobierno, todos estamos comprometidos a tratar de fabricar, de hacer una policía nueva, una policía que dé las respuestas que el país necesita. ¿Qué le parece, Guillermo? Yo creo que es importante y sobre todo que también conversábamos de no cargarle todo el dado a la policía. El componente de la parte... Usted mencionó la gente buena, gente que queda. Y yo creo que ahí es que está todo también. Es que tenemos que trabajar con la educación, tenemos que cambiar como piensa el dominicano del barrio, la gente del campo, la gente del barrio. Es importante que cambien su forma de pensar y que inviertan los valores porque lo que tienen concebido, la forma de hacer dinero no es la más importante en este momento. Entonces, no ven mal el delincuente, saben que fulano está haciendo lo malo y no lo protegen. Entonces, todo el problema no es la policía. Aquí tú tienes un problema importante con el tema haitiano que debiéramos analizar qué porcentaje de problemas tenemos con el caso de los haitianos aquí. Porque cuando ya están pasando trabajo esa gente, muchos de ellos también están aquí delinquiendo. Claro, claro. Entonces, tú tienes el problema del barrio, de en qué está la gente, qué quiere la gente. Y hay otro tema... Para uno poder trabajar en eso. Se lo voy a refundir en los dos, a ver si nos da el tiempo. Hay otro tema que en los barrios hay una actitud que se nota en las ejecuciones de la sociedad porque muchas veces son ejecuciones privadas. La gente tiene una finca, que de ellos, que se la ocuparon ilegalmente y entiende que hay un gobierno que va a respetar la ley, que está comprometido a dar seguridad jurídica. Y entonces van y hacen una ejecución con toda la ley, con todos los papeles porque uno se fija por los reportes que hacen los noticieros, que están presentando papeles. Y ellos dicen, no, pero mira, en tal año el Instituto Agrario Dominicano nos asignó y nos colocó aquí. Muchas veces es verdad de ellos y es una oficialización que se le hizo a una ocupación ilegal, pero están ahí hace 20 años, 15 que están, y entonces también es verdad del dueño que se atiende de él. Entonces ellos entienden que el título mata, mata título provisional o carta de contancia allá. Entonces se están viendo unos cuantos problemas de eso. Y hay cosas que la verdad es que ahí también se necesitan algunas canas porque yo vi un barrio que lo conozco porque a 100 metros de distancia, a 50 metros de distancia de ese barrio, yo compré mi primera casa, que es en la Cañada de los Anillos, y la voy a mencionar por su nombre. En el año 1994, 96, ahí habían dos casas. En todo ese litoral que hay, en el puentecito del cuartelito, cuando tú entras y te llaman la 200, hasta llegar lejísimo por allá. En toda esa lomita que hay ahí, habían dos casas. Una, que nunca quiso quitarse, y luego no sé cómo se arreglaron para quitarla a la gente que vivía en la calle que sube. Y otra, que un ingeniero, por cierto, tiene apellido Abinader, le regaló un pedazo de tierra en su finca, al infracrito que tenía en el frente, que quedaba detrás del cuartelito la casa, y le dio un pedazo de tierra y le hizo una casa. Él le dio el pedazo de tierra para que él se fuera, pero después dijo que había que hacerle una casa y también se la hizo. No quedaba más nada. A partir de ese año, ahí comenzó la policía a vender solares. Y era un pleito diario, quitando a la gente, pero entonces después luego venía la transacción. Y nosotros lo veíamos porque vivíamos más arriba y se veía. Para no cansarte la historia, cuando vino el ciclón y la cuestión de la Mesopotamia, vinieron parte de la gente de la Mesopotamia para acá y le vendieron los solares que quedaban ahí. Y todas las casitas, casuchas que estaban ahí, que nosotros pensábamos que el gobierno iba a sacar a esa gente de ahí y ponerlo en algún lugar, porque ya era un problema social. Cuando el ciclón se la llevó, entonces le dieron cemento y concreto para que, cemento y blu, para que la hicieran. Y ahí se acabó el asunto. He visto, ahí se terminó el asunto. Yo veo ahora que las cámaras de televisión van mucho allá, porque ellos no quieren que le pongan una planta de gas en eso. Que los servicios no pueden entrar casi ninguno ni a recoger la basura, pero la basura no es problema en esa zona. Es uno de los pocos sitios donde la basura no es problema, porque ellos la echan en la cañada. Y entonces ya se acumula aquí en el puente cuando baja, y entonces alguien, cuando ya no aguanta el bajo, tú el que pasa por ahí, algo se hace. Sí, o cuando llueve que hay que limpiarla obligada. Y ese tipo de cosas siempre son ocupadores, dirigentes ocupadores que se llaman ellos autocomunitarios. Padres de familia. Y padres de familia que hay que resolverle su problema de vivienda en eso. Pero ellos vienen de una zona productiva, donde hay muchísima tierra baldía, pero que quieren venir para la ciudad. Entonces, bajo ese esquema de demagogia y de cosas, los países no pueden progresar sin el apoyo de la ciudadanía. Y no estamos diciendo que formemos un grupo de apoyo a eso, porque aquí nadie, aquí la gente hace el símil, cree que la gente pobre es charlatán, la gente pobre es seria, la gente pobre, hay gente que tuvo que decir, no, no, yo reconozco que estoy aquí de manera ilegal, pero nosotros queremos pedirle al gobierno, no que le damos días. Y eso digo, por eso dije que iba a resumir el comentario. Tú sabes lo que es, que tú escuchar gente decir, mire, lo primero que usted tiene que saber, la ciudadanía es bueno que sepa, cuántos kilómetros de camino vecinal y carretera hay aquí en el país, y compararlo con los demás países. Yo le voy a traer las estadísticas un día, para que ustedes vean si nosotros estamos comunicados o no. Pero hay otra cosa que te lo dice la práctica, tú entras a Boca Férrea, donde yo nací, y te piden que le hagas el camino, tú le haces el camino a Boca Férrea, pero ese camino trae el otro, porque los demás para arriba quieren que se lo lleven hasta la loma de tal sitio. Y cuando tú vienes a ver, sale a la playa por allá haciendo camino. Los gobiernos todos tienen una cantidad limitada de dinero para hacer camino. Y con esa combinación que hay ahora, de que un celular, todo el que tiene un celular es un reportero. Entonces, yo he visto, así pequeñito, cuadradito, doblando el celular para que no tome, pero se le zafa y lo toma, una calle en un campo remoto del país, con asfalto y con línea, y carretera con línea en el medio, y ellos reportando un chín de basura que hay aquí al lado, y diciendo que hay que recogerle la basura. En un sitio, estoy hablando alejado a 150 kilómetros del pueblo más cercano, a 100 kilómetros, a 80. Y entonces, así no se puede, porque tienen que hacer su papel también los dirigentes de los partidos y los dirigentes que tienen que ver con el gobierno, hacer su trabajo para que les sepan explicar a la gente lo que se puede, y planificar las obras de manera que yo creo que deben estar planificadas, pero entonces comunicárselos si están. Que la gente sepa en qué año, si es este año el que viene o el otro, donde ellos están en turno para hacerlo, porque no podemos tener el país entero criticando, y a mí no hay quien me diga que no hay manos poderosas y políticas detrás de esa, de todo, de muchas de esas cosas que están pasando. No me diga que es porque la pandemia nos dejó golpeados, que es porque no hay trabajo, porque yo vivo en un lugar que han hecho cinco plazas y las cinco están llenas. Cinco plazas y las cinco están llenas de negocios y de empleados. En el COVID, durante el COVID. Y entonces, eso no se compadece con lo que estábamos hablando ahí. Queremos darle las gracias a las personas que nos orientaron y que nos acompañaron hoy en el programa, a Michelle y a mi familia que me hizo ese videíto. No le voy a dar la cuenta para que me envíen el efectivo, que él es el regalo que más me gusta. Pero que ellos me lo pueden entregar personalmente. No, ellos se lo ellos. Y tuvieron algo. Además, pasaron la noche en eso. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no llorar, porque entonces se me corría el maquillaje, como dice la mujer. Está bien. Señores, vamos a felicitar de nuevo al ingeniero Ramón Santos por su cumpleaños en el día de hoy. Y vamos a recordarles que visiten Sanud. Sanud, en la autopista Duarte, kilómetros 10 y medio, es una oferta única para los amantes del campo, con fertilizantes, herbicidas, alimentos para animales, medicamentos, todo en un solo lugar. Todo lo que necesitas está en Sanud para tu finca, tu jardín, tu casa, está en Sanud. Es un almacén de productos para el campo, con ventas al por mayor y al detalle. Una experiencia única para la compra de equipos, granjas, alimentos, agrícolas, y con los precios más bajos del mercado. Este tiene en Sanud un valor agregado, que es la asesoría profesional totalmente gratuita. kilómetro 10 y medio, la autopista Duarte, avenida Pedro A. Rivera en La Vega, carretera de Gurabo en Santiago, y pronto en Jaina. Sanud. 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 Gracias.